Hola, muy buen día para todos. En este nuevo video, dado a los comentarios de ciertos suscriptores que me preguntaban cómo podían progresar, porque estaban estancados, porque no conseguían salir de un cierto nivel, he decidido crear este video en especial, llamado El Progreso en Ajedrez, donde les voy a mostrar básicamente un programa de entrenamiento, con una guía clara sobre qué estudiar, cuánto tiempo dedicarle y los contenidos que ese programa de entrenamiento debe tener. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a ir al tiempo, si vamos a ver cuánto tiempo debo dedicarle a cada una de las fases importantes del ajedrez, y vamos a notar que, bueno, tengo táctica, finales, apertura, análisis de partida y estrategia, ¿sí? He incluido los análisis de partida porque, bueno, realmente es una fase importantísima del ajedrez y sobre todo, si estamos hablando del nivel principiante e intermedio, que, bueno, es la finalidad de este video, es fundamental comenzar con el análisis de nuestras partidas para ver los errores que tenemos. Si no analizamos las partidas que jugamos, jamás vamos a saber en qué nos equivocamos y, obviamente, eso no es lo que queremos. Así que, bueno, la táctica, como pueden notar, un 40% de nuestro tiempo le debemos dedicar a la táctica. ¿Qué quiere decir la táctica? Bueno, la táctica abarca hacer problemas de cálculo y abarca también cubrir toda la fase teórica que tiene que ver con ver todos los motivos tácticos, posiciones en particular de táctica, etc. Así que, bueno, como mínimo todos los días de lunes a viernes deberíamos dedicarle un cierto tiempo a hacer problemas de táctica, obviamente para agilizar nuestra visión. Yo diría más o menos media hora que, bueno, ya lo vamos a ver cuánto tiempo aproximadamente, pero bueno, sí o sí deberíamos dedicarle un 40% a la táctica, que es importante en jugadores que recién comienzan estar con una visión clara para no colgarse tanto. Luego pasaríamos a ocupar nuestro tiempo en lo que es la apertura y los finales. En un 20% aproximadamente para apertura y para finales, porque, bueno, obviamente son también muy importantes. Para jugadores principiantes no es tan importante la estrategia, porque, bueno, si bien es cierto que la tenemos que estudiar, no podemos obviarla, pero le vamos a dedicar menos tiempo que la apertura, los finales y la táctica, porque, bueno, es lo que más necesita un principiante para poder progresar. Y, bueno, el análisis de las partidas también lo ubicamos en un 10%, que si bien es necesario, pero, bueno, obviamente junto con la estrategia no lo son tanto en nivel principiante e intermedio. Bien, habiendo visto el tiempo, vamos a pasar a ver el programa de entrenamiento y cómo vamos a estudiar, sí, todo lo que hemos visto de contenido ajedrecístico. En primer lugar, lo que vamos a hacer, sí, cuando nos levantemos, el tiempo que tengamos, siempre y cuando, dependiendo el tiempo que tenga cada uno, es, en primer lugar, resolver problemas de táctica de lunes a viernes, como mínimo media hora. Obviamente, si un jugador tiene mucho más tiempo, le puede dedicar una hora a hacer problemas de táctica, eso sería espectacular, pero con media hora, básicamente, yo considero que está bien, eso ayuda y mucho a agilizar nuestra visión táctica, con lo cual, en primer lugar, sería eso, sí, todos los días, de lunes a viernes. Bien, en segundo lugar, vendría el estudio de la apertura. Y acá hay algo muy importante, porque yo puedo estudiar muchas cosas a la vez, puedo estudiar en un solo día, por ejemplo, apertura, final y táctica, pero eso realmente me haría un lío en mi cabeza de información, que daría vuelta y no aprendería absolutamente nada, con lo cual, según las reglas psicológicas, sí, porque la psicología dice que uno no debe estudiar muchas cosas a la vez, porque no se acuerda absolutamente de nada, luego de un transcurso de tiempo. Entonces, estudiar de a una cosa por la vez, de a una cosa por vez, perdón, sí. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es estudiar apertura. Por eso lo ubiqué en segundo lugar. Una vez que terminemos con apertura, sí, que tenemos que construir nuestro repertorio de apertura, que es fundamental, y lo ubiqué primero porque es muy importante tener nuestro repertorio de apertura, recién vamos a pasar al paso número 3, que es aprender los principios básicos y fundamentales del ajedrez. Está marcado en color, sí, resaltado, porque es fundamental los principios. Si uno no aplica los principios del ajedrez, si no sabe lo que tiene que hacer en la apertura, en el medio juego y en el final, básicamente no va a tener idea de lo que está jugando, va a cometer errores, se va a colgar pieza. Entonces, bueno, es tan fundamental como hacer problemas de táctica. No solamente debo aprender los principios, sino que también debo aplicarlos. Obviamente, luego voy a hacer un videíto sobre los principios, explicándolos bien claro, para saber cuáles son los principios, con ejemplos ilustrativos de partidas. Así, bueno, a uno ya le queda bien claro cuáles son los principios y cómo se aplican en determinada posición. Luego de los principios, y una vez que yo he estudiado apertura, que ya tengo el repertorio, que ya vamos a ver, por cierto, qué aperturas tengo que estudiar, pasamos al próximo paso, ¿sí? Me puedo dedicar al análisis de las partidas propias. El análisis de las partidas propias, básicamente, mientras voy estudiando apertura, lo ideal sería que yo pueda jugar partidas, por ejemplo. Si yo estudio apertura de lunes a viernes, quizás un día sábado y domingo puedo usarlo para jugar partidas y analizar las posiciones de esas partidas. Y, bueno, sería ideal si puedo aplicar en esas partidas la apertura que estoy estudiando. Sería espectacular y, de hecho, yo les recomendaría que hagan eso. Entonces, ¿cómo se van a organizar? Bueno, de lunes a viernes van a hacer problemas de táctica. Van a dedicar más o menos media hora o una hora, según el tiempo que tengan. Y, a la vez, de lunes a viernes van a empezar primero con apertura. Hasta que no terminen con todo el repertorio de apertura, no van a comenzar con táctica, estrategia y finales, ¿sí? Y el sábado y el domingo, que es el día que realmente les quedaría libre, van a jugar partidas de entrenamiento, ¿sí? La partida de entrenamiento tiene que ver con analizar los propios errores para ver dónde se equivocaron y corregir esos errores. ¿Cómo los van a corregir? Usando la máquina, ¿sí? Stoffish, Komodo, Houdini. Como así también, no solamente voy a analizar mis partidas, sino que lo ideal sería que, bueno, de vez en cuando pueda haber una partida de un gran jugador como Kasparov, Karpov, Fischer, Petrosian y analizar las partidas de esos grandes jugadores para que podamos aprender nuevas ideas. Eso sería también espectacular y, de hecho, es muy recomendable que lo hagan. Les va a ayudar un montón en su progreso ajedrecístico. Y, bueno, una vez que termine con la apertura, voy a pasar a estudiar la táctica en primer lugar, puede ser, o como ustedes quieran organizar, si quieren hacer primeros finales, si quieren hacer primero la estrategia, eso depende de ustedes, pero, bueno, recuerden siempre ir en un orden escalonado. Si van primero o ven la apertura, luego que terminen la apertura, pasan a estudiar táctica y luego que terminen con la táctica, pasan con la estrategia y luego la estrategia pasan con los finales. Y siempre tienen que tener presente que si estudian todo junto, no se van a acordar de todo y eso les va a traer un gran problema en su aprendizaje. Así que, bueno, siempre estudiar en un orden escalonado. Bien, entonces, habiendo visto el programa de entrenamiento, vamos a ir a la táctica, ¿sí? Hacer problemas de táctica. ¿Dónde puedo ir para hacer problemas de táctica? Bueno, puedo ir a Chess Tempo, que es una página donde hay millones de problemas, Chess 24 también, o alguna app de celular que vienen ahora, son muy comunes, encontrar problemas para resolver. Y, bueno, como les decía, hacer problemas de lunes a viernes, el tiempo que puedan, recomendaría que sea más de media hora. Y, si tengo que recomendar uno de esos tres posibilidades, yo les recomendaría Chess Tempo, porque, bueno, obviamente, Chess Tempo divide por niveles los problemas. Comienza con un nivel fácil, mediano y difícil. Entonces, bueno, vayan promediándose. Si ven que los problemas fáciles les resulta demasiado fácil, y lo están sacando todos, bueno, pueden pasar a nivel mediano, y así van subiendo el rango hasta que pueden llegar a hacer los problemas de nivel difícil. Así que, bueno, eso yo diría que empiecen con un nivel fácil, para ver más o menos dónde están parados. Si están muy mal, o si están más o menos. Y si ven que están más o menos bien, pasan a mediano, y, bueno, empiezan a hacer con ese nivel. Bien, eso es en cuanto a los problemas. En cuanto a la apertura, en primer lugar, si vamos a escoger aperturas, tienen que ser aperturas clásicas y sólidas, y, obviamente, no nos debe tomar mucho tiempo para poder aprender. Como estamos recién comenzando, y nos cuesta progresar, porque realmente debemos tener problemas para atacar, debemos fallar en el ataque, yo les recomiendo que jueguen peón-rey. Kasparov decía que, si estoy comenzando, tengo que jugar peón-rey. Una vez que yo aprendí a atacar, que tengo una muy buena consolidación en cuanto al ataque, recién puedo pasar a peón-dama si lo deseo. Pero, bueno, comenzar siempre con peón-rey era la recomendación que Kasparov decía. Así que, bueno, yo también les recomiendo que lo hagan. Decir que, bueno, en nuestro canal, no se tienen que preocupar por absolutamente nada, porque van a tener todos los videos. Las recomendaciones que en el canal vamos a hacer es que, bueno, estudien, por ejemplo, si les juegan una siciliana, el ataque Grand Prix. ¿Por qué les recomiendo el ataque Grand Prix? Porque, bueno, es muy fácil de aprender, no tienen que emplear mucho tiempo, y eso obviamente es fundamental. Si nos ponemos a analizar la Nidorf, la Svenikov, la Dragón, en profundidad, vamos a notar que nos lleva un montón de tiempo, y como estamos en nivel principiante, y tenemos muchos problemas, no necesitamos eso. Si no tenemos que perder tiempo en la apertura, tenemos que más bien perder tiempo en el medio de juego, estudiando la táctica, la estrategia y los finales, que es lo que realmente nos falta para poder progresar. Entonces, bueno, aperturas fáciles de aprender y fáciles de jugar, es la recomendación que yo les digo. Ataque Grand Prix para la siciliana, el ataque Indio del Rey para la francesa, para la Karokan, la variante del avance, que lo vamos a cubrir en nuestro canal, como les digo. Para la Pirc, y la defensa moderna, vamos a hacer el ataque Dragón, con la jugada de F3. Para la jugada de 5 del negro, vamos a recomendar la española, que es la mejor apertura que tiene el blanco, junto con la italiana. Yo les recomiendo la española. Contra la escandinava, les voy a recomendar la variante clásica, que obviamente toma en D5, y bueno, juega caballos E3 y D4, ganando el centro. También lo vamos a hacer en futuros videos. Y contra variantes extrañas, que se pueden desprender, por ejemplo, con E4, B6, o E4 y alguna apertura extraña, también la vamos a cubrir en nuestro canal. Así que bueno, no tienen por qué preocuparse. Van a tener todas las posibilidades, para poder estudiar, y de manera fácil y sencilla. Y con negras, por ejemplo, ante la inglesa, vamos a recomendar que jueguen E5, que también lo vamos a hacer. Nos queda por cubrir esos videos, que aún no hemos hecho. Contra E4, bueno, recomendar que jueguen E5, que es lo más sólido que tienen, junto con la defensa siciliana. Yo les recomendaría que jueguen E5, para comenzar. Y ante D4, vamos a hacer una serie, que se llama la defensa Grunfeld, muy pronto. Así que bueno, esa defensa es ideal, para jugadores que están en camino de progreso. Porque bueno, obviamente tiene, un muy buen desarrollo de piezas, y es muy fácil de aprender. Y bueno, también se van a cubrir, variantes muy extrañas, como por ejemplo, no sé, variantes como G4, F4, B3, que bueno, no estén dentro de lo clásico, que es E4 y D4. Así que bueno, también la vamos a cubrir, para que no haya ningún tipo de dificultad. Bien, en cuanto a los principios básicos, nos vamos obviamente, a basar. Sabemos que hay principios, que rigen la apertura, el medio juego y el final. Conocerlos, entenderlos y aplicarlos, les va a ayudar mucho, a no colgarse, que eso es lo fundamental, en un principiante, no colgarse, y a mejorar su juego, significativamente, a la vez que simultáneamente, ayudará a que suba, su rating, si, elevar el rating, de un principiante, es lo que bueno, sueña, y que no puede hacer, así que bueno, eso, los principios básicos, y elementales del ajedrez, le va a ayudar, a fortalecer, su medio juego, y bueno, obviamente, va a crear eso, un aumento, en su rating. En cuanto a jugar, y analizar partidas, Yusupov decía, posiblemente, me desarrollé con éxito, como ajedrezista, porque empleé, mucho tiempo, el análisis de mis partidas, pienso que el análisis, de las partidas propias, es el método principal, para auto perfeccionarse, si lo dice Yusupov, algo debe haber, así que bueno, no es solamente Yusupov, hay muchos ajedrezistas, profesionales, como Kasparov, Carpop, que han utilizado, este método, para poder progresar, y bueno, saber que el análisis, de nuestras partidas, no solo nos ayudará, a detectar los errores comunes, sino que bueno, a partir de esta información, podremos replantear, y realizar pequeñas modificaciones, a nuestro plan de entrenamiento, enfocándonos, en posibles patrones, recurrentes, detectados, en nuestro juego, la mayoría de las veces, será mejor dedicar tiempo, a perfeccionar herramientas, que ya conocemos, pero no logramos, aplicarlas eficazmente, antes de aprender, la aventura, hacia el nuevo conocimiento, cuando hablamos acá, de herramientas, generalmente, lo vamos a basar, en los principios, si vemos que por ejemplo, no estamos aplicando, los principios, en la partida, tenemos que corregir, ese error, y tratar de siempre, aplicar los principios, en la partida, es en lo que nos vamos a basar, para saber, si nos estamos equivocando, o no nos estamos equivocando, y como vamos a analizar la partida, siempre con la ayuda de la máquina, que es la mejor juez, que tenemos, si es el juez objetivo, porque es el que nos va a decir la verdad, obviamente, una máquina calcula, muy bien, básicamente, no tiene equivocaciones, con lo cual, es la única forma de saber, si nos estamos, o no equivocando, bien, continuando, bueno, en cuanto a la táctica, hablar de táctica, nos referimos a un movimiento, o conjunto de ellos, encaminado a lograr, un objetivo concreto, y a corto plazo, como puede ser, una ganancia material, dar mate, al adversario, o simplemente, mejorar significativamente, la posición, existen varias maniobras tácticas, y bueno, vamos a ver un par de maniobras, que tenemos que saber, para progresar nuestra táctica, por ejemplo, a la desesperada, el ahogado, ataque al punto F7, F2, ataque descubierta, rayo X, captura al paso, celada, desviación, clavada, cómo atacar el enroque, coronación, defensa, eliminar un defensor, horquilla, ataque doble, interposición, jaque doble, jaque perpetuo, mate de la cos, mate en uno, mate en dos, mate en tres, mate básico, molino, oposición, pieza atrapada, pieza indefensa, red de mate, rey vulnerable, sacrificio, sacrificio de calidad, sacrificio de dama, sacrificio de evacuación, simplificación, sobrecarga, táctica en el final, última fila, y sus one, o sun one, como quieran decirle, eso serían básicamente los temas de táctica, que deberían saber como para fortalecer, el aspecto táctico, más el entrenamiento con los problemas, de táctica que van a hacer de lunes a viernes, yo considero que con eso van a fortalecer mucho, su aspecto táctico, y bueno, eso les va a ayudar a que, obviamente no se cuelguen ninguna pieza, bien, en cuanto a la estrategia, obviamente, hay muchos temas por entrenar, yo les voy a recomendar que estudien, bueno, obviamente en nuestros videos, porque vamos a ir viendo temas estratégicos importantes, y además, si quieren fortalecer mucho más, que busquen un libro de medio juego, y lo lean, eso también les va a ayudar a fortalecer, un libro por ejemplo que pueden leer, puede ser el de Aaron Linsovich, mi sistema, un gran libro, o puede ser los tomos de Grau, el tomo 1 y el tomo 2 específicamente, les va a ayudar y mucho, estos dos libros, estos tres libros mejor dicho, se los voy a dejar, en la descripción del video, les voy a dejar el link, para que los puedan descargar totalmente gratuitos, así que bueno, aprovechen la posibilidad, descarguen los libros, vayan leyéndolo, eso les va a ayudar, cuando les toque la parte de estrategia, a fortalecer y mucho, pero recuerden siempre empezar con, la apertura, porque bueno, obviamente es muy importante, dejen los finales al último, como es el último paso que tenemos, por la razón de que los finales, como es la última parte del ajedrez, si no estamos fortalecidos, en la apertura y en el medio juego, es muy difícil que vamos a llegar a un final, por eso, lo dejamos para estudiar al último, y bueno, obviamente es muy importante, porque como decía Capa Blanca, con el fin de mejorar tu juego, debes estudiar los finales, antes que todo, ya que mientras que los finales, pueden ser estudiados, y dominados por sí mismos, el medio juego y la apertura, deben ser estudiados, en relación con los finales, totalmente cierto, pero también es cierto que, para llegar a un final, si o si necesito tener fortalecida, la etapa de la apertura y el medio juego, con lo cual, lo vamos a dejar para estudiar, el último rango a los finales, pero bueno, obviamente dedicándole su tiempo, dado que hemos hablado, de que es un 20%, lo cual requiere un tiempo importante, si, hay que dedicarle tiempo, también a los finales, cuando le toque su turno, bien, bueno, saber que bueno, la estudia de los finales, es difícil para jugadores, que recién empiezan, que son principiantes, o que son, que están estancados, y bueno, se debe a que bueno, muchas, como les decía recién, muchos juegos, se resuelven prematuramente, en el medio juego, o en la apertura, porque puede ser, por algún recurso táctico, o error decisivo, entonces bueno, ahí está la importancia, de primero la táctica, si, sin embargo, el estudio de finales, es el pilar, en la mayoría, en la mejora, perdón, para nuestro mejor desempeño, ajedrez cístico, ayudándonos, a identificar planes, y patrones, en las etapas previas, de la partida, bueno, básicamente, recapitular información, para avalar, mi plan de entrenamiento, y bueno, creo que con esto, van a andar muy bien, creo que van a progresar, y van a subir su nivel, significativamente, y van a llegar, a un cierto nivel, adecuado, si ven, que por ejemplo, han llegado, a 1900, o 2000, entonces bueno, ya pueden pasar, estudiar una apertura, que sea un poco, más compleja, no sé, como por ejemplo, entrar en la dragón, o entrar en ese tipo, de aperturas, pero mientras tanto, no creo que, sea recomendable hacerlo, y les recomiendo, que estudien las aperturas, que yo les he dicho, bien, sinceramente, les deseo, que tengan, un muy buen progreso, y que bueno, este programa de entrenamiento, les sirva, para que puedan, progresar, nos vemos chicos, y recuerden que, estudiar, requiere, su esfuerzo, si, dedíquenle tiempo, y bueno, eso, los llevará obviamente, a un gran progreso, ejercítico, y obviamente, como ven en la imagen, a obtener, trofeos, torneos, etc, chau chicos,